Aquí estamos viendo el terreno de donde es el fraccionamiento Valle de Islán, donde se siguen vendiendo lotes, donde hay oportunidades para invertir. Es una oportunidad grandiosa. Miren las montañas que hermosas allá en la parte del fondo. Miren las vistas panorámicas que estamos viendo a los lados. Se puede ver allá la ciudad de Islán del río Nayarí. Allá al fondo se ve la ciudad de Islán. El Cerro de Cristo Rey. Se puede ver allá la parte donde está el pueblo de la Rosa Blanca. Se ve allá las ruinas. Se ve las ruinas, es un campo turístico también donde viene mucha gente cada año a visitar. Es un lugar magnífico, espléndido. No hay palabras para decir. Esta ubicación es una ubicación perfecta. Gracias.